En este MazeTraddle SMGCNC vamos a ver cómo ingresar al ladder monitor y salvar el proyecto del PLC. Tenemos que ir a diagnosis. En la diagnosis tenemos que acceder a version y luego seleccionar el ladder monitor. Acá podemos maximizar. Dentro de las primeras opciones que tenemos, tenemos un sistema de RAID. Se está leyendo ahora. El PLC obviamente que está en el MazeTraddle SMGCNC. Y acá tenemos la opción NC Externa. Que como verán están seleccionados todos los programas, los comentarios y los parámetros del network. Si puede ser el caso que no está seleccionado ninguno de ellos, podemos usar la tecla Select All Cancel. Y ahí le damos WRITE. Lo que vamos a hacer es escribir desde el CNC hacia algún dispositivo externo. Y acá ya tenemos en el directorio, o en el USB, que es el RAID TID, o ES. Y acá tenemos un proyecto que se llama 4WN, que básicamente es el nombre de la máquina, podemos cambiarlo. Le damos... Y aquí está apuntando si quiero sobreescribir todos los datos que se encuentran en el MazeTraddle. Luego, con el mapa de la computadora, podemos observar este proyecto. Ok, se completó el backup. Y ahí ya podemos cerrar el proyecto. Y volver a la página de CNC Habitor.